¡Hola, hola amigos! Hoy tenemos un nuevo vídeo de esta sección donde vosotros sois los protagonistas con vuestras maravillosas y fabulosas compras. Pero antes de comenzar a degustar esas compras, esas maravillosas compras, quiero comentar dos cosillas al respecto. Lo primero es que, como sabéis, estamos en pleno proceso para hacer más atractiva esta sección, para que tenga más visualizaciones, para que a la gente le dé menos pereza ver vuestras compras. Porque son una auténtica pasada y merecen ser vistas. Entonces, un suscriptor, Petashifter, me sugirió algo que me parece bastante razonable. Que haga esta sección en tramos de 30 minutos, de media hora, ¿no? Porque más se hace demasiado pesado, se alarga y ya la gente lo abandona o no se anima a verlo, ¿no? Por eso, aunque este vídeo va a tener la duración habitual, por así decirlo, va a ser un vídeo de dos horas, va a estar dividido en trozos de media hora. En YouTube lo veréis parte 1, media hora. Parte 2, media hora. Parte 3, media hora. Y como, bueno, para que sea más atractivo para todos vosotros, ¿no? Entonces, en esa media hora, por así decirlo, no sé cuánta gente va a salir. A lo mejor sale solo una persona, a lo mejor salen varios suscriptores. Depende, lógicamente, la cantidad de fotos que me habéis mandado, ¿no? Pero bueno, la idea es esa. Hacer tramos de media hora, cortar, editar, subir, y para que sea más atractivo y os anime más a ver los vídeos, ¿no? Y muchas gracias, Peta, por haberme sugerido esto, a ver si así la gente se anima más, ¿no? Por eso, nunca sabré realmente cuánta gente va a salir. Empezaré a hablar, grabar, tal, 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 y a lo mejor, pues, en este tramo de media hora veis a una persona o a lo mejor veis a dos participantes, dos fenómenos con sus compras, ¿no? Y también aprovecho para comentar que en agosto, si nada se tuerce, tengo pensado, por así decirlo, dedicarlo únicamente, exclusivamente a este canal, a vuestras compras, a esta sección, ¿no? Llevo un pelín de retraso con vuestras compras y soy consciente de ello y por eso, el próximo mes no vamos a tener correoferta, no vamos a tener la última llamada, no vamos a tener, a lo mejor compras mía sí, compras sí, pero el punto de control también, que es necesario. Pero otras secciones, como veis, no las vamos a tener para dedicar mis esfuerzos a ponerme al día con vuestras compras, ¿no? Si nada se tuerce, porque a lo mejor en agosto no puedo subir vídeos, ya lo anuncio. A lo mejor no puedo subir vídeos, a lo mejor sí, a lo mejor no. Si nada se tuerce, en teoría vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a dedicarle más tiempo a vuestras compras. Y nada, lo de siempre, recordad que es muy sencillo participar en esta sección, lo único que tenéis que hacer es mandar un email a loscorrupios.es, que lo pondré por aquí en algún instante. Y vamos a empezar con Memento y su hermano, ¿no? Memento y su hermano son dos fenómenos de dos hermanos que coleccionan conjuntamente y que coleccionan muy bien, como vais a ver en breve. Como estaréis viendo ahora mismo, mejor dicho. Y me llama mucho, mucho la atención como, bueno, pues como me indican, como indican el número de juego correspondiente a esa plataforma. Y además, en el color indica que un juego es de la colección de su hermano y otro juego es de la colección de él, de Memento, ¿no? En blanco son juegos para la colección de Memento y en naranja para la colección de su hermano. Y me llama también la atención, que lo veremos más adelante, que muchos juegos compran varias copias, ¿no? Una para él y otra para su hermano. Conozco otros dos hermanos que coleccionan también conjuntamente que solo compran una unidad, ¿no? No compran dos unidades de un juego, únicamente una unidad. Y a veces me pregunto, siempre me pregunto, ¿qué harán el día de mañana? Pues si, lógicamente, pues los caminos de la vida, pues los dividen, los separan, ¿no? ¿Qué harán con esa colección? Pues se pondrán de acuerdo para dividir los juegos o tal, ¿cómo harán, no? Siempre, o la colección se le queda a uno, de manera, pues así decirlo, benévola el hermano, pues le ceda la colección a uno de ellos. No sé, no sé cómo harán, ¿no? Pero, bueno, en el caso de Memento y su hermano veo que cada uno, pues, tiene su colección separada. Y que, bueno, pues no van a tener este tipo de problema, ¿no? Y bien, vamos a empezar con este Dinosonored 2 para Xbox One, que es el 159, el juego 159 de Memento en Xbox One. Y, bueno, es un juego maravilloso. Es, para mí, un juego muy, pero muy bueno. Un juegazo. Quizás no tenga, por así decirlo, el impacto que tuvo el original, el Dinosonored 1. Pero, bueno, tiene un sistema de niveles increíble, increíble. Hay una mansión con trampas que es la leche, ¿no? Que es la leche en este Dinosonored 2. Y tiene la particularidad y la curiosidad de que podemos manejar a Elizabeth. En el primero solo podríamos manejar al protagonista, que no acuerdo cómo se llamaba ahora. Cuervo o algo así. No acuerdo cómo se llamaba. En el protagonista de secuela podemos manejar a la princesa Elizabeth, que tiene unas habilidades distintas, ¿no? Y, bueno, Arcane Studios hace con los niveles, es increíble. El diseño de los niveles es increíble, ¿no? Lo dicho, lo único que mejor que el impacto ya no fue tanto como el anterior, ¿no? Y eso a lo mejor le resta un poco de interés a la gente. Es un juego que recomiendo increíblemente. Porque aquí tenemos su expansión, mejor dicho. Dinosonored, la muerte del forastero. Que no la he jugado, no la tengo. Y a ver si me hago con ella pronto, ¿no? A ver si me hago un pronto con esta expansión. Que ya se liquidó. Así que tendría que recorrer a tiendas de suma mano y demás, ¿no? Pero aquí tenemos el Dynasty Warriors 9. Ya sabéis, un nuevo museo. Este es por el 20 aniversario. Dicen que está bastante bien. Incluso vino traducido en castellano. Así que, bueno, pues si lo veo barato, pues también lo enlincaré el diente, como dice un momento, ¿no? Porque me llama mucho la atención. Esta saga es curiosa, ¿no? Hay juegos que vinieron en inglés, juegos que vinieron en castellano. Este vino en castellano. Entonces, los que están en castellano, pues siempre trato de pillarlos, ¿no? Y a ver si me hago con él. Pero aquí tenemos el Mad Max, el número 562 de la construcción de Xbox One de Memento. Un juego de Zambos, hecho por Avalanche, Avalanche Studios. Y es un juego que... Los de Jawscaos. Es un juego que está muy, muy bien. Y es un juego que yo pensaba en su día que iba a ser un juego bastante, bastante raro. Bueno, por lo menos en el que está lo de PlayStation 4, ¿no? Y al final, pues oye, pues ni tan mal, ¿no? Tuvo una distribución bastante, bastante buena. Incluso en PlayStation 4 salió una edición Essentials. Y, bueno, pues mejor, ¿no? Mejor que no sea raro y que todo el mundo lo pueda jugar. Y por aquí tenemos un juego de Super Rare Games. Este es el Lonely Mountains Downhill. Que me recuerda un poco al Trials, ¿no? El de motos, el motocross, pero con bicicletas, ¿no? No sé si está bien o si está mal. Pero bueno, me llama... No me llama mucho la atención. No sé mucho de estos juegos. Pero me digo que es un juego que a lo mejor a la gente os llama la atención. Y luego no sé si todavía hay stock en Super Rare Games, ¿no? No sé, no sé si todavía hay stock. Por aquí tenemos el Kunai. Un juego que dicen que está bastante, bastante bien. Es un Metroidviana, así que con gráficos de Game Boy, una cosa así. Y que, bueno, que trata de ser un homenaje a Metroid, ¿no? Pero homenajamos una especie de ninja. Y, bueno, pues es un juego bastante, bastante curioso. Y recibió muy, pero muy buenas notas. A suerte tenemos una cosa muy importante. Aquí el hermano de Memento, pues sí que ha hecho una muy, pero muy buena adquisición. Va a ser su juego número 6 de Switch, ¿no? Es este Xenoblade Chornicles La Torna, ¿no? Que es la expansión de Xenoblade Chornicles 2. Pero realmente es una precuela, ¿no? Esta edición ha tenido una tirada muy, pero muy baja. Este juego ha tenido una tirada muy, pero muy baja. Al ser una expansión, que la idea era venderlo digital, pero también salió en físico. Pues nos trajeron muchas unidades, ¿no? De la versión española-portuguesa, Nintendo. Y hoy en día es bastante, bastante difícil verla. Es bastante, bastante complicado ver unidades por ahí. Y está empezando a revalorizarse, ¿no? Está empezando a revalorizarse, como es normal, siendo la IP que es. Así que, si os llama un poquito la atención, pues tener los ojos abiertos cuando vayáis de caza. Porque os lleváis una buena presa, ¿eh? Os lleváis una buena presa, si lo encontráis en una cesta, es una mano en game, que creo que está a 30 euros. Si lo encontráis. Y, pues, una muy buena adquisición. Y este juego, pues, se puede jugar sin la necesidad de tener Xenoblade Chornicles 2. Si lo compras en digital, al pase de temporada, necesitas tener el juego físico de Xenoblade Chornicles 2. Pero, comprando este, puedes jugar perfectamente a esta precuela de Xenoblade Chornicles 2, sin necesidad del otro, ¿no? Eso sí, te traen unos DLCs en código que sí que requieren tener el Xenoblade Chornicles 2 para jugarlos. Pero, la tarjeta física es la precuela esta que sucede, bueno, que sucede justamente antes, en unos hechos que suceden antes del Xenoblade Chornicles 2. Y, por aquí tenemos un juego de estrategia muy, muy interesante. También compró el hermano de Memento, este Age of Wonders, Planetfall, en su Day 1 Edition. Un juego que está muy barato en game, que está a 15 euros. Y, a ver, se me va pronto con él, porque me da mucho, mucho la atención este juego de estrategia, ¿no? Me da bastante bastante la atención, es un premio que a mí me gusta mucho. Me gusta más la gestión que la estrategia de combate, ¿no? Por así decirlo. Me gusta más a mí la gestión, pues, tipo Ten Hospital, Kaeser, SimCity. Pero, bueno, esto también me llama la atención, ¿no? Me parece que tiene buena pinta, recibe bastante buenas notas. No sé qué tal es la optimización en consola de este juego, pero, bueno, por lo que cuesta unos 15 euros, creo que merece la pena echarle un ojo, ¿no? Bien, empezamos muy bien, ¿eh? Empezamos muy bien, con unas compras muy, muy interesantes. Y vamos a ver qué nos depara la segunda foto de Memento y su hermano. Y, madre mía, lo que tenemos aquí. Madre mía, lo que tenemos aquí. Qué cosas muy, muy, muy guapas. Cosas muy interesantes tenemos aquí. Tenemos, por ahí, por la esquina superior izquierda, un Red Tomb of the Obra Dean en Switch, que lo compró Memento para Switch, y su hermano lo compró, como veis, para PlayStation 4. Bueno, este juego es un juego de Lucas Pope. Lucas Pope es un desarrollador que estaba en Naughty Dog, hizo, bueno, estuvo involucrado en Uncharted 1, Uncharted 2, y después, pues, quiso dejar, por así decirlo, los juegos de triple A's y dedicarse a hacer indies, ¿no? Se marchó a Japón a hacer indies. Su primera obra fue Paper Please, un juego que, bueno, que dicen que está bastante, bastante bien, de recursos bastante, bastante limitados, muy indie, y, pero bueno, es un juego que dicen que está bastante bien, ¿no? Y este juego es el segundo juego, que es el Red Tomb of the Obra Dean, y es un juego de investigación, tipo Cluedo, es un juego en que encarnamos a un detective que tiene que investigar en un barco por qué han muerto todos los pasajeros de ese barco, ¿no? Por qué han muerto, o todos los tripulantes, mejor dicho, de ese barco, ¿no? Y tenemos, para intentar resolver este misterio, una especie de reloj mágico que nos permite ver el último segundo de vida de ese tripulante y escuchar sus últimas palabras, ¿no? El juego está traducido de castellano y gráficamente, este Lucas Pope intentó hacer un homenaje a su primer ordenador, que fue el Macintosh, de 1986, y por eso el juego tiene unos gráficos monocroma. El juego se ve únicamente en blanco y negro, pero dice que es bastante resultón, que se ve bastante bien, ¿no? Es un juego que yo también adquirí, gracias a Katobis, que me escribió una copia recientemente, y bueno, es un juego que creo que merece bastante la pena. Por cierto, aprovecho para introducir un debate, ¿no? Un debate que me gustaría que me pusieses en la caja de comentarios. Últimamente se ha anunciado en versión retail el pan cerrado, el carrión, el gris, que van a tener tiradas retails en España, ¿no? Entonces, visto esto, que cada vez hay más juegos limitados que salen en formato retail, y que con el tema del 1 de julio, de la Unión Europea y todo esto, pues ahora se encareció el tema de las tasas al adquirir estos juegos, sigue mereciendo la pena comprar juegos limitados. Merece la pena comprar juegos limitados. Ese es un debate que quiero dejar, ¿no? A ver, supongo que también lo pondré en el punto de control a Dani, Uri y a Gemma. Pues es un debate muy interesante, ¿no? O sea, adelantas un dinero, tardas meses en recibir un juego, después tienes que pagar por un juego bastante más dinero, por así decirlo, que lo que te cuesta aquí. Por ejemplo, el gris o el carrión, a mí me costaba unos 50 euros, y ahora después vas a poder comprar por 35, y si utilizas el mágico cupón de FNAC, por 20 y pico. Pues eso, ¿merece la pena? ¿Sigue comprando limitados o ya no merece la pena comprar limitados? Es cierto que tengo que decir que no todos los juegos limitados van a salir en formato retail. Únicamente los que tengan más éxito, ¿no? Posiblemente Celeste, My Friend Pedro, pues también terminen saliendo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo qué sé, Grandía que tenemos aquí, no creo que salga. O este Recting of the Obrarding, no creo que salga. Por eso, me hace la pena, voy a hacer de nuevo la pregunta, a formalizar de nuevo la pregunta. ¿Me hace la pena únicamente para ciertos tipos? ¿No me hace la pena poner para ninguno? ¿Qué vais a hacer vosotros? Ahí os lo dejo. En la caja de comentarios. ¿Qué vais a hacer vosotros con este tema de juegos limitados, que cada vez salen más en formato retail? Por ejemplo, este mes sale el Jola en Miami, ¿no? Y, bueno, también Memento y su hermano, si me quieren por arm, también son bienvenidos. También es una pregunta para vosotros, chicos. Porque ya se ha hecho, tenemos el Bravary Default 2, un juego que tengo pendiente de comprar, un juego que tengo bastantes ganas, aunque el Bravary Default 1 me dejó así un sabor agridulce, pero tengo ganas, ¿no? Y el Bravary Second ya no lo jugué. No lo tengo, pero no lo jugué, ¿no? El Bravary Default me parecía un JRPG maravilloso, las primeras 40 horas del juego son increíbles, obra maestra, ¿no? Para mí. Pero después, a partir de las 40 horas del Bravary Default 1, pues hace, hay un, por el guión, pasa una cosa, un bucle, y ahí se me atragó todo. Ahí se me atragó todo, tuve que hacer mucho esfuerzo, hacer, se me atragó el juego, y fui capaz de acabarlo. Pero, joder, me parece que fue un error, un error, ¿no? Lo que pasa en ese momento. Y este Bravary Default 2, no tengo ni idea, no he leído análisis, me gusta no leer análisis de estos juegos que sé que voy a comprar, únicamente los leo de los juegos que tengo dudas, ¿no? Pero estos juegos que sé que voy a comprar no leo nada, para no, por así decirlo, spoilearme. Y lo único que comentar es que este juego tuvo una distribución mal de Nintendo. Es decir, no son Lades, que se agotó nada más salidas pocas semanas y no repuso, sino que es un juego que trajo muy pocas unidades de salida, Nintendo, se agotó y va reponiendo, va reponiendo poco a poco. Va a ser un juego raro del catálogo de Switch, seguramente, de los juegos de Nintendo. No va a ser un Mario Odyssey, un Zelda Brazo de Wild, un Mario Kart con millones de copias, pero no va a ser un juego tipo Ad, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Va a ser un juego tipo Xenoblade Chronicles, Xenoblade Chronicles, Free Houses, algo así, una distribución de estas pequeñas de Nintendo, pero que aún puedes comprarlo al año, ¿no? No necesitas comprarlo justamente de salida, ¿no? Y nada, a ver si lo pillo. Y por aquí tenemos también dos grandías, por cierto, comento que me gusta más la portada de grandía del 2 que el del 1, ¿no? En este juego de Switch. Y bueno, ya sabéis que es el grandía Collection, incluye el grandía 1, 2 en HD, una remasterización no muy allá, no muy allá, pero bueno, que no está mal, no está mal, sobre todo, el 2 se ve bastante, bastante mejor que el 1, lógicamente el 1 requeriría un mayor esfuerzo por los desarrolladores, y bueno, son dos JRPGs, dos juegos atemporales que están muy, pero muy bien. Cada juego tiene su historia, su historia autoconclusa, no hace falta jugar al primero para disfrutar del 2, y lo único que comparten es un sistema de combate muy puro, muy original, que sigue una mezcla entre tiempos real y por turnos, muy, muy dinámico, y es un sistema de combate que me gusta mucho. Y las historias son muy emotivas y son juegos muy buenos, ¿no? Es un recuperatorio que yo también he comprado, no me pude resistir, ya sabéis que es mi género favorito, además Grandia 2 me encanta. No llegué a acabarlo nunca porque, bueno, mis limitaciones de idioma, de inglés, los juegos vinieron en inglés y todavía están en inglés en este recuperatorio, y mi falta de pericia en el género pues me impidió acabármelo en su día, pero a ver si esta vez con esta versión HD y ya con un poco un mayor dominio de inglés, pues soy capaz de acabármelo, ¿no? Y el Grandia 1 nunca lo jugué, ya que no tuve la Sega Saturn ni la Play 1, nunca lo tuve, ¿no? Aunque en Sega Saturn ya sabéis que únicamente salió en Japón, ¿no? Y bueno, pues me parece una, pues qué decir, me parece un recuperatorio formidable para, pues dos juegos atemporales pues para adquirirlos, ¿no? Si no tuviese la oportunidad de comprarlos en su día, tanto en Play 1, Dreamcast, Playstation 2. Eso sí, el único detalle que me fascina un poco es que no traerá el 3, no sé por qué no trajo el 3, ¿no? Que sigue siendo un exclusivo Playstation 2. Y bueno, Playstation 3 también lo puede escuadar, pero no sé por qué no traer el 3. Hubiera quedado muy bien una trilogía, es como trilogía HD de gran día, pero no, no lo trajo. A mí es cierto que es el peor de los 3. Hay que decirlo, hay que decirlo todo, ¿no? Pues bueno, menudo a segunda foto, menudo a segunda foto. Esta segunda foto fueron palabras mayores, ¿no? Para mí, pues el Return of the Obradín me parece un juego muy, muy bueno, muy interesante. Gran día, son dos juegos antemporales, este es Gran Día Collection y el Revive Default recibió, creo que tengo entendido que recibió muy buenas notas y es mi género favorito y toda esta foto, esta foto me encanta, ¿no? Esta foto, mi pirra. Vamos con la tercera foto, a ver qué pasa aquí, a ver si me gusta tanto como esta segunda. Bien, esta tercera foto tampoco está nada, nada mal. Vemos tres As of Ghosts en Redemption, un juego que se está liquidando bastante, bastante bien de precio en game, creo que unos 10 euros, una cosa así, y vemos que, bueno, pues el hermano de Memento se hizo con dos, uno para PlayStation 4 y uno para Switch y Memento únicamente uno, ¿no? para Switch. Y bueno, este juego es un juego tipo, tipo The Band of the Saga Trilogy, ¿no? es parecido al The Band of the Saga Trilogy, pero no le llega a la altura, no le llega a la altura. Es una especie así de, bueno, pues de una aventura gráfica con combate por estrategia, en, en, por turnos, ¿no? Una cosa así. Fue hecho por un, un fulano ruso, por un tío ruso, y bueno, recibió notas disparas, notas disparas, ¿no? Pues ahí tenemos el Fimble, que no sé qué tal es, ni de qué género es, lo que pasa en la portada llama mucho, mucho la atención, ¿no? Es increíble la cantidad de indies que salieron de esta generación, es muy complicado conocer todos los juegos, ¿eh? Es complicadísimo. Entre los limitados, los retales y tal, es complicadísimo, no paran de salir, y, y la verdad es que siempre alguno se te escapa, ¿no? Como Mr. Thimble, que no sé qué tal está, no lo conozco, ¿no? Así que nada, ya sabéis, me mento, y, y su hermano, pues ponerme la caja de comentarios de qué va este juego, que no, no, no tengo ni idea, ¿no? Lo que sí que conozco es este Power Army, que es un, es un Matamartianos de scroll vertical, que tenéis, todavía, todavía hay unidades en Plyasia, ¿no? Sorprendentemente, todavía hay unidades en Plyasia, eso que está muy, muy bien, este juego, ¿no? Está bastante bien, profundiza en la, en la fórmula del Karuga, esto de polaridades, aquí en vez de dos, mete tres, y le llaman Trinidad, y en función del color con el que disparemos a los enemigos, si es de mismo color, recargamos barra de salud, si es con otro color, pues puede darse el caso de que carguemos la barra de arma especial, o que le hagamos más daño, ¿no? Y bueno, es un Matamartianos que, como digo, profundiza en la fórmula del Karuga, eso sí, es un Matamartianos muy corto, únicamente dura una hora, pero para que el juego sea más largo, por así decirlo, pues si te matan, acabas, o sea, solo tienes una vida, solo tienes una nave, ¿no? Si te matan, tienes que volver a empezar todo el juego, con esa fórmula, pues hace que el juego sea más largo, un poco como los juegos de antaño, como los juegos de retro, que entre la dificultad y tal, pues hacía un juego que te duraba semanas, ¿no? de dudarte una tarde, que realmente los juegos tenían una duración de una tarde, pero entre la dificultad y, pues así decirlo, y las pocas ayudas que te daban, con una única vida, lo que sea, sin continuos y tal, pues hacían que el juego durara más, ¿no? Pues le pasa un poco lo mismo. Y la verdad es que puede ser una compra muy interesante ahora aprovechando que en PlayAsia, pues tiene los gastos de envío gratuitos, pues hacerme con él, ¿no? Le daré una vuelta, le daré una vuelta. Me había pensado en pedir en PlayAsia, pues al Niña Gaiden para PlayStation 4 y este Master Collection, pues a lo mejor aprovecho y también compro este Power Loomy, ¿no? Tiene muy buena pinta y a mí los matemarsales me gustan bastante. Por aquí en el sudete tenemos el Monster Boy en su versión asiática. Este juego, la versión americana está muy, pero muy caro, como sabéis todos y la asiática tampoco es que sea barata. Y bueno, este juego ya sabéis que es una especie de secuela espiritual sucesor de los Wonder Boy, ¿no? Por tanto, tenemos una aventura con toques de plataformas y metroidviana en dos dimensiones. El apartado audiovisual de este juego es increíble, es increíblemente bueno, es muy, pero muy bueno el apartado gráfico de este juego. Y bueno, tenemos una muy, pero muy buena noticia respecto a este juego, ¿no? Este juego va a salir en formato retail en Europa en algún momento, no sabemos cuándo, en algún momento de este año va a salir, ¿no? O sea que a lo mejor merece la pena esperar, no pagar barbaridades por la versión americana ni por la asiática y hacernos con él en su versión europea, ¿no? Yo, por fortuna, no lo compré, no lo compré ni tanto en su versión asiática ni con su versión americana y ahora cuando salga y ahora cuando salga en la versión europea ni lo dudaré ni un instante. Lo reservaré nada más salir, ¿no? Lo reservaré nada más salir porque tiene muy buena pinta este juego y recibió muy buenas críticas. Y ya su vez tenemos el Psycho Collection volumen 3 que me sorprende un poco verlo, ¿no? Me sorprende un poco verlo porque este juego salió aquí en Occidente pero a lo mejor a momento bueno, sí, es de momento este. A lo mejor a momento no le dio tiempo a hacerse con la versión occidental de este juego o a lo mejor tiene unos extras que le llamaron más la atención, no lo sé. Ya me contarás el motivo porque te has hecho con esta versión pero realmente los juegos que tengo entendido que los que trae este volumen 3 son los mismos que trae el volumen 1 y volumen 2 aquí en Occidente. Ya sabéis que este juego en Japón salió en 3 volúmenes de 4 juegos cada uno en total 12 pero en Occidente salió en por así decirlo en 2 volúmenes de 6 juegos cada uno, ¿no? Al final el número de juegos es lo mismo lo que la cambiaba un poco era la presentación, ¿no? Esa es la versión normal la versión esta coleccionista que había en Japón pues cambiaba un poco respecto a la versión coleccionista bueno, que únicamente nos vino con cartón que vino aquí a Occidente, ¿no? Así que no sé no sé cuál es el motivo me imagino que será porque pues lógicamente se le escapó o tal o empezó a comprarlo en Japón pensando que no salía aquí en Occidente en Europa el Oshikyo y por eso ya la compró en formato asiático ¿no? No lo sé no sé cuál es el motivo pero bueno a ver si me lo puedes poner en la caja de comentarios que me pica mucho en la cruz y vamos con la cuarta y vamos con la cuarta y última foto de Memento y aquí tenemos también palabras mayores aquí tenemos cosas muy muy interesantes vemos un nuevo nuevamente Last of Gods Redemption para Xbox One en este caso para Memento también lo cogió para las tres plataformas no se pudo resistir a la liquidación de game vemos un Bayonetta 2 que trae en código el Bayonetta 1 ya sabéis que en Switch únicamente viene en código el Bayonetta 1 no fue como un Wii U que también se llama en formato físico y qué decir ¿no? qué decir de Bayonetta tanto Bayonetta 1 como 2 son dos de los mejores hack and slash que se han hecho nunca el hack and slash para mí debe ser mi segundo género favorito después de dos cosas de RPG es un género que me encanta y el Bayonetta 2 incluso me parece mejor que el 1 para mí es cuestión de gustos el 1 es más oscuro tal la historia es igual de mala en los dos pero el 2 me parece que tiene unos combates más alucinantes más espectaculares y es más frenético por así decirlo y por eso me quedo con el 2 además como digo la estética es más colorida y me gusta más y a su derecha tenemos el Lades este juego que ahora va a salir para el resto de las plataformas pero en primera instancia pues lo trajo en formato retail Nintendo y es un juego del creador del transistor del bastion es un indie es una especie de también hack and slash con toques de run and gun con toques de rock like que dicen que está muy pero que muy bien ha sido uno de los indies más laudados de los últimos años y la pega el punto negro es que la versión de switch duró pues un teledreario duró muy 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 poco el día de salida prácticamente estaba agotada en todas partes y hubo gente que aún pudo aprovechó y aún pudo comprarlo pues en el Carrefour o en el Mediamar alguna unidad suelta que había en esas tiendas pero en páginas web era imposible era imposible comprarlo justo el día del lanzamiento y nada un tirón de orejas a Nintendo que no sé por qué trajo muy pocas unidades e incluso después decidió no reponer está descatalogado este juego lo descatalogó al mes quedó descatalogado me imagino que tenía un acuerdo comercial con el desarrollador desarrollador de muy pocas unidades o de una tirada muy ínfima y espero que fuera por eso no es que no entiendo la explicación de sacar un juego en formato retail en formato físico y traer unidades para un mes no lo entiendo la verdad es que no lo entiendo cuando puede seguir vendiendo ahora lógicamente después del anuncio para Playstation 5 Playstation 4 y Xbox One pues a lo mejor la gente ya no tiene tanto interés en comprarlo para Switch o a lo mejor sí pero joder pero aún podías venderlo 6 meses o 3 meses o un año no sé no sé y abajo en la esquina izquierda tenemos una buena compra muy pero muy buena compra del hermano de Memento que es este Valfaris este juego es un juego de plataformas en acción hack and slash en dos dimensiones es hecho por el creador de este o del perdí ya no acuerdo el nombre de este juego que salió para para PS Vita Switch y Playstation 4 que está bastante complicado de hacerse con él con música metal metal de heavy metal y mierda ahora no me sale el nombre pero bueno ya sabéis que juego digo y es un juego que tuvo una distribución bastante escasa es mejor que ese juego que su primer juego y es un juego que tengo pendiente de hacerme con él tengo un pendiente de hacerme con él no me lo compré ni para Switch ni Playstation 4 en su signature edition y tengo que comprarlo cuanto antes ahora que únicamente queda en formato normal sin la edición esta signature edition ya me quedé sin ella así que ahora tendré que hacerme con esta edición con la edición normal estándar y es un juego que tengo que comprar cuanto antes porque pinta que quedan muy pocas unidades pinta que quedan muy pocas unidades y pinta de que saldrá tarde o temprano en una última llamada y bueno chicos hasta aquí han sido las compras de Mevento y su hermano han sido unas compras muy 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 interesantes han sido unas compras muy pero muy buenas creo que ya estamos en el tiempo reglamentario de media hora o casi media hora ya no me da tiempo enseñar en esta parte 1 más gente y nada vamos a dejarlo aquí mejor vamos a cortar el vídeo aquí subir esta parte y ya sabéis que este vídeo por decirlo continúa en su parte 2 parte 3 todas las que haya en los próximos días así que nada ya sabéis no me voy a despedir porque el vídeo realmente no acaba vamos a dejarlo aquí espero que sigáis viendo las compras de estos fenómenos porque me hacen mucho mucho la pena y nada Mevento muchas gracias por compartir tus maravillosas compras con todos nosotros te animo que lo sigas haciendo y prometo que le daré brillo le daré más caña ahí no para no hacer esperar tanto tiempo a ver a uno sus compras en esta sección vamos a ver